... Sí, pues fíjate Gil, que la verdad hoy, hoy, hoy yo pienso que todo eso fue por gusto, fue por gusto porque, imagínate, nos matamos entre hermanos, nos matamos entre hermanos, entre propios paisanos, pues, ¿verdad? Dice, fíjate, y quiero mencionar la Biblia porque la Biblia es el manual de la vida, ¿verdad? Y la Biblia dice, mi pueblo padece por falta de entendimiento. Y muchas veces eso es lo que pasa, que viene uno, viene otro y viene otro que supuestamente es más inteligente y le mete cosas en la cabeza al otro y se lo hacen ver tan verdad, pero trabajan para su beneficio, no para el otro, ¿me entiendes? Y desgraciadamente eso fue lo que pasó, porque ahora lo que veo, yo como te digo una cosa, yo después de todo esto que viví, que te conté, que les he contado, y ahora que todas las cosas que se han dado, que ahora hemos abierto los ojos, ¿verdad? Nos damos cuenta que todo fue inútil, que utilizaron mucha gente, muchos niños, mucha gente, solo para el beneficio de otros, de los más ricos, solo para el beneficio de los más ricos, no, no para sacar adelante al pueblo, no para sacar adelante al Salvador, eso es lo que yo pienso. No, la verdad que yo nunca lo fui, ¿ya? Yo nunca lo fui por lo que te decía anteriormente, ¿verdad? Por lo que te decía, yo miraba, pero yo no sabía en realidad por qué era la guerra que tenían, yo nada más miraba la, miraba la injusticia, pues, miraba la injusticia. Es que hay mucha gente que, mira, mucha gente fue cegada, a eso es lo que te decía, a eso es lo que yo te decía, o sea, la Biblia dice que mi pueblo padece, dice, por falta de entendimiento, ¿ya? Entonces muchos, muchas, muchas personas fuimos engañadas, pues, muchos, por lo que veíamos, por lo que veíamos, pero ustedes que estuvieron ahí, ¿me entiendes? Que vivieron esa guerra y todo eso, es otro, es otra cosa, es otro rollo, porque eso es lo que yo pensaba fuera, ¿ya? Fuera, fuera de la, pero no, la verdad que no, yo, mira, nosotros estuvimos también en cuarteles, con los faraones, sí, sí, también nos estuvimos allá en La Palma, estuvimos en el círculo militar, si nosotros hemos estado en un montón de cosas, o sea, nosotros no, bueno, yo siempre no he sido político, yo soy apolítico y siempre lo he sido. Te estoy diciendo que, o sea, yo nunca, ¿cómo te digo, pues? Era quizás más afable sin meterme en política, sin meterme en política a la parte del FMLN, pero no es que yo fuera o que yo, no, como yo te decía, si yo ni una vez agarré un arma, yo jamás agarré un arma, o sea, yo no, no, verdad, pero nunca, nunca yo he pensado en matar a alguien, no, 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 eso, eso, ¿quién San Bartolo? En mi casa. Cuando comenzamos a escuchar los bombazos y las noticias, ¿no fue fuerte en ustedes? ¿Cómo fue? Ahí no, gracias a Dios no, lo más fuerte fue en Soyapango, verdad, ahí en Soyapango sí, ahí sí fue bastante fuerte, ¿verdad? Para acá, por el lado de nosotros, no, no, sí, porque como ahí también teníamos a la Fuerza Aérea, ¿del río para allá fue? Ajá, del río para allá. Solo lo que me acuerdo es lo que pasaba en las noticias, ¿verdad? Que como las colonias allá, todas las casas son pegadas, ¿verdad? Entonces me acuerdo que en las noticias se miraba que la guerrilla hacía hoyos para pasar de casa en casa, ¿verdad? Y así llegar a su objetivo, las barricadas que hacían y todo eso, ¿verdad? Para esconderse y tantas cosas, eso sí me acuerdo. No, pues la verdad es lo que nosotros vivimos como pueblo, ¿verdad? Que todo, como te decía anteriormente, muchos estábamos cegados, pues, y de las dos partes, de las dos partes, ¿me entiendes? Tanto del uno como del otro. Por eso te estoy diciendo, o sea, yo siento que esta guerra fue una guerra que utilizaron a nuestros soldados y a gente campesina también para que entre ellos se mataran, ¿me entiendes? Y ahora, todo lo que nos hemos dado cuenta hasta la fecha, que el beneficio ha sido para los más grandes, pues, ya, o sea, no para el pueblo, no para el pueblo, sino que por poder, por poder, todo, afectó todo. Como te digo, fue una pelea por poder, ¿me entiendes? Que desgraciadamente utilizaron, los utilizaron a ustedes y utilizaron a otros con, ¿cómo te digo?, con carencia quizás de lógica, de entendimiento, a poner en contra uno con el otro para que así se mataran y otros se los beneficiados, pues. Sí, la verdad que, como te digo, son, son cosas injustas que ustedes pasaron, tanto el uno como el otro, ¿verdad?, porque han sido ideologías y las ideologías han, han matado, pues, desgraciadamente, unos con otros odiándose, vea, o sea, porque esa es la guerra, pues, fíjate que, si hablamos de dinero, quizás todas las comodidades que, ¿verdad?, pero yo creo que el dinero no, no les pagaría a ustedes todo lo que sufrieron, injusticia, a eso es lo que yo voy, Gil, a eso es lo que yo voy, tanto como el uno como el otro, tanto como el uno como el otro, teníamos los ojos tapados, pues, sí, nos cegaron, ¿por qué?, por poder, por poder, y hasta ahora yo me estoy metiendo en esto, si yo, yo soy apolítico, pero también soy salvadoreño y he vivido todo eso, y vivimos todo esto, pues, como te digo, como quisiera, no sé si, si ustedes me entienden, los tomaron como títeres, pues, ¿me entienden?, a odiarse entre sí, a matarse, porque eso fue lo que metieron tanto para el uno como para el otro, y ahora nos venimos a dar cuenta que, que tanto el que estaba en ese entonces como gobierno han sido ladrones, ¿verdad?, como después los que llegaron, los otros también, ¿verdad?, o sea, ¿y dónde están todos aquellos que dieron su vida por esa guerra?, ¿cómo los tratan ahora?, tú me estás diciendo, alguien, mira cómo está postrado en una cama, ¿ah?, aquellos que se dieron duro, que han sufrido balazos y todo eso, ¿ah?, y no tienen dónde vivir, ¿ah?, ¿y dónde está, pues?, mira, son historias reales, la verdad que son historias reales, que pasaron, sí, pasaron, y han traído, siempre traen tristeza, pues, son historias que siempre traen tristeza, no traen gloria, sino que traen tristeza, ¿me entiendes?, de todo lo que ustedes han pasado, si dices, dices, eh, fuera de cámara me contaba Gil, eh, que hay muchos que, que todavía se acuerdan cuando están ahí y les agarra, y les agarra algo, algo feo, pues, en su cuerpo, en su, en su mente, ¿verdad?, porque se recuerdan prácticamente lo que pasaron en la guerra, eh, psicológicamente eso, quizás sigue viviendo y es difícil de superarlo, pues, mírate Gil, eh, como, recuerda que cada cabeza es un mundo y lo otro, pues, eh, hay muchos que se guardan lo que, y son así, ¿verdad?, hay muchos que se guardan lo que, imagínate yo cuánto tiempo me he guardado esto, ¿ah?, cuánto tiempo y hasta ahora, pues, yo lo, me vengo a recordar de todo, de todo lo que, lo que se vivió, ¿verdad?, en ese conflicto armado, ¿verdad?, este, bueno, yo respeto, fíjate Gil, yo respeto las opiniones de, de muchos, que si algún día, pues, si está ellos en, en su corazón de poder, eh, contar parte de la historia de su vida, vean, no hombre, bienvenido sea, pues, ¿verdad?, bienvenido sea, bueno, que Dios me les bendiga a todos ustedes, gracias a, a Gil, ¿verdad?, que nos, eh, estuvimos en esta entrevista de lo que se vivió en la, en el conflicto armado, de lo que, eh, uno como pueblo vivió, ¿verdad?, yo, pues, como les decía anteriormente, no estuve en la, dentro de la guerra, no estuve ni en la armada, ni en la fuerza armada, ni estuve tampoco en, en el otro bando, ¿verdad?, sino que fui de los, del pueblo, ¿verdad?, de los que vivió y sufrió, eh, toda la guerra, así que, eh, gracias a Gil, por haberme permitido poder contar parte de mi historia como, como pueblo, como pueblo, ¿verdad?, sí, como una persona civil, ¿verdad?, así que, que Dios me los bendiga, los invito a que vayan a mi canal, William Panameño, Aventura y más, ahí tenemos muchas aventuras y andamos conociendo nuestro país, El Salvador, así que los invito y, que, eh, 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 a este canal, si ustedes se puedan suscribir, al canal de Tocho Morocho, si ustedes puedan suscribir, que le den click, ah, y que le den like, perdón, y que le den click a la campanita, para que puedan llegar las notificaciones de todos los videos que va a estar subiendo mi brother Gil aquí, así que, que Dios me les bendiga a todos ustedes. Gracias.